Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Alma Hinojosa por si no me conoces o por si nunca has visto algunos de mis videos. Hoy les traigo algunos de mis productos favoritos este año que he estado utilizando ya por varios meses y se han convertido en algunos de mis favoritos, algunos que realmente me gustan y que ya no, que volvería a comprar sin duda alguna cuando se terminen. El primer producto que les traigo es de comer, es un super alimento. Es este colágeno, dice colágeno y proteína y peptimides, tiene ácido hialurónico, dice que contiene, que es libre de soya, no tiene azúcar agregada, es gluten free, sin trigo, libre de trigo y no tiene lácteo y es vegano. Dice skin hair nails. Es para la piel y para el cabello y para las uñas y lo que me gusta es de que también, este es de chocolate, sabe delicioso. Yo lo aplico en la avena o en alguno de mis licuados y lo que más me gusta es que contiene ácido hialurónico y en los ingredientes que contiene, tiene 100 calorías por una cucharada, una copita de las que trae adentro. Y casi lo termino. Tiene 14 gramos de proteína, tiene vitamina C al 100%, 90 miligramos, tiene biotin 30 miligramos, tiene copper, no sé qué significa esa palabra, la voy a tener que averiguar, 30% de eso. Y el ácido hialurónico tiene 100 miligramos y tiene sílica de 45 miligramos, como les digo, lo que más me gustó, como les digo, que tiene vitamina C y tiene biotin y contiene colágeno. Bueno, ayuda a estimular tu colágeno natural. Y el ácido hialurónico que uno lo está perdiendo en la piel, uno lo contiene en el cuerpo, en el sistema y a través, cuando pasan los años, pues se va perdiendo y es cuando hace que tu piel se mire más reseca, más deshidratada, como más aviejada y así. Se lo súper recomiendo. Y también, sin duda alguna, este producto utilicé como por seis meses, estas vitaminas de Sugar Bear. Y cuando les estaba utilizando, la verdad, sí, yo lo que noté es de que se me cayó menos el cabello y también mis pestañas crecieron más. Las estuve utilizando como por nueve meses y me gustó bastante también. Y aparte de que me estuve sintiendo bien de mi piel, de mi salud, me estaba sintiendo muy bien. Las dejé de utilizar para utilizar otras vitaminas, pero ahora ya volví con ellas otra vez y me encantan, pues simplemente este estuvo en mis videos favoritos, creo que de los mis favoritos del 2019, si más no recuerdo. Y pues también contiene, pues muchas de las vitaminas y biotin y muchas vitaminas para tu cabello. Cuando tomo este todos los días, yo nada más como una, que la dos sí recomiendo. Cuando no lo tomo, me como dos vitaminas, que es la porción indicada de estas vitaminas de Sugar Bear. Se los recomiendo bastante. Y otro producto también de alimento es este BCA de la marca de Sasha Fitness, que yo no creía mucho en estos. Se llaman un pre-workout, un pre-entrenamiento. Yo casi no tomaba de eso porque se me hacían muy dulces los que compraba en el mercado. En los videos de Sasha Fitness, ella los recomienda mucho. Pues dije, bueno, lo voy a ordenar. Sobre todo hay veces que tienes mucha sed y cuando tomas mucha agua, estás tan llena de agua que ya no quieres tomar tanta agua, quieres algo que esté bueno. Y me animé a ordenarlo cuando llegó, que lo probé por primera vez. Sí que me encantó y sobre todo que tiene HMB, tiene L de carnitina y tiene jica y también tiene glutamina. Y este es el sabor de piña colada. Es el primero que ordené y aparte que está delicioso. Me ordené también el del sabor a mango con coco, que todavía me gustó aún más que este. Pero aquel ya lo tengo allá y les quise mostrar nada más este. Te da una energía bárbara, te da una energía que la verdad no había sentido. Yo pensé que era porque era la primera vez ya que había regresado al gimnasio y tenía mucha energía. Pero una energía buena, no una energía como el café o como las cosas, bebidas de energía que a mí no me gustan, que se siente horrible. Una energía, no, esta es una energía buena, una energía que quieres hacer todo, que tienes muchas fuerzas para el gimnasio. Y la verdad yo pensé que iba a amanecer bien adolorida como de costumbre cuando dejo el gimnasio y que regreso. Y no me sorprendí que no amanecí nada de adolorida. Y yo pienso pues que es gracias a esto que no amanecí nada de adolorido. Tengo como cuatro meses, les digo que regresé. Y yo he notado más resultados ahora que tomo esta bebida. Ahora siento que he perdido más grasa y también siento que mi músculo ha aumentado. Que antes que no consumía nada, la verdad se las súper recomiendo si van al gimnasio. Y aparte te digo, está deliciosa, deliciosa. No estoy promocionando nada, todos esos productos yo los compré porque me han gustado. Y ahora tengo, les quiero mostrar algo de que, que siempre me preguntan cómo hice para que mi cabello se pusiera de este color, es un color moradito, ahorita ya no lo traigo tanto porque ya, ya no lo quería tan morado. Ha ido deslavando y dura bastante, es, es, gracias a este color de la marca Kera Color. Es un acondicionador morado, es un acondicionador morado que deposita color, pigmento, y aparte deja el pelo bien suavecito, como les digo, es un acondicionador. Está bien, bien morado. Cuando estoy en el baño, en vez del acondicionador me aplico este para mantener el color, pero si quiero que se mire más morado, lo aplico y lo dejo como unos 7 minutos actuando en mi cabello para que quede así bien morado como lo utilicé la primera vez. Siempre me pregunta la gente, ¿cómo te haces para tener tu cabello morado? ¿Cómo, qué te lo aplicaste? Y así. Y pues este es uno de los secretos de, de mantener mi color así. Este lo consigo en, aquí les voy a dejar todo en la caja de información donde compro los productos y el precio, los links, para si quieren revisarlo. Y también he estado utilizando, este estuvo en mis favoritos del 2019 también, pero lo quise incluir porque ya viene el verano y pues casi todavía tiene bastante, no lo he utilizado tanto. Este brillo iluminador de Hura, de Hura Beauty, es en líquido. Cuando lo aplicas, miran. Este es un iluminador que tanto lo puedes aplicar en todo el rostro para la base de maquillaje y después aplicarte la base de maquillaje, pero yo lo aplico en el cuerpo. Me gusta aplicarlo, si ven, aquí traigo, aquí traigo puesto. Me gusta mucho en el verano que uno utiliza este tipo de escotes o blusas. Me gusta mucho utilizarlo. Lo aplico con una brocha o también con tus dedos, con tu mano. A mí me gusta aplicarlo con una brocha en esta área y también me gusta aplicarlo un poquito en las manos y en las piernas y te da un brillo, un brillo, un brillo hermoso. Como a mí me gusta mucho el brillo en el cuerpo, me gusta que se mire la piel brillantita. Pues este es uno de mis favoritos. Un olor como a perfume, un color, un olor lindo que delicioso. Y también para la piel, cuando yo me pongo shorts, me gusta también aplicar como algún tipo de cremita con color para que tape un poquito las manchitas o imperfecciones. No tapa mucho, pero sí se mira la piel un poquito como si tuviera un poquito de maquillaje. Me gusta este de, se llama Salis Hensel Eye Brush. Esta es la marca de Eye Brush, yo casi lo termino. Yo soy en el color Light Clear, que en realidad pues no está nada de light, está bronceadito. No deja la piel nada de blancusca ni nada. Me encanta este, me deja la piel un poco bronceadita. Las piernas sobre todo es donde me lo aplico en las piernas cuando utilizo shorts o vestido. Y otro de mis favoritos para el rostro, este protector solar de la marca La Roche Posay. Estos son unos productos dermatológicos que los dermatólogos lo recomiendan bastante. Este es un mineral, un protector solar de 50. Es el mejor protector solar que he utilizado en mi vida. Aparte del, del waso de, de Shiseido. Pero este contiene color y este es para utilizarse nada más sin, sin base de maquillaje. Y si quieren ver todos los detalles, les suplico que miren mi video de No Makeup Makeup. Ahí tengo más detalles de ese de waso de Shiseido, pero cuando, para aplicarme la base de maquillaje o así de día, que no tiene color, que nada más es protector solar de 50, que es súper importante aplicarte protector solar. Sobre todo ahora que ya viene el verano. No deja la piel nada de blancusca, la deja hidratadita. Yo me aplico la crema y como a la media hora, mi crema humectante y como a la media hora me aplico el, el protector solar este. No deja, como les digo, no deja la piel nada de blancusca y así brillosa, que es lo que yo, yo por eso a veces no aplicaba protector solar porque no encontraba uno que, que realmente me gustara tanto como este. Deja la piel humectada, como si te aplicaras crema, nada de brillosa, así aceitosa, como suelen ser los demás protectores solares. Y me encanta este. Y también tengo este de la misma marca, pero este es para, este lo aplico en mis manos y en todo mi cuerpo donde me va a dar el sol. Este es de 60, yo lo aplico todos los días en el verano cuando traigo shorts o blusas destapadas, obvio. Y me encanta también, deja la piel también como casi de la misma que el del rostro, bien suavecito y se ve que, que apliqué algo divino, me aplico este. Me encanta, se los recomiendo esta marca. Y para mis labios les recomiendo este bálsamo labial, bueno yo diría que no es un bálsamo labial, más bien es una mascarilla de labios que se llama Lip Sleeping Mask de esta marca. Está bastante grande, sí es un poquito costoso, pero está bastante grande y te va a durar mucho, te lo aplicas. Trae también su, su espatulita que lo aplicas en los, yo lo aplico en la noche antes de dormir y en la mañana, bueno a la hora que yo quiera, deja los labios bien, bien humectados, suavecitos. Y cuando te despiertas en la noche no lo sientes así como que lo absorbió todo el producto. Ya no se me hacen tantos cueritos que, reventadas en los labios, me cambió bastante este, este producto definitivamente se los recomiendo y como les digo trae bastante, te va a durar mucho tiempo. Y tiene, según dice que es japonés, y tiene ácido hialurónico que me encanta para los labios que, y si he notado mis labios un poquito más, más, más gruesos, más, más llenitos. Y la verdad no sé si es por esto, pero sí pues muy humectados, yo se los recomiendo mucho estos productos, definitivamente todos estos productos cuando se terminen los volveré a comprar sin duda alguna. Y también algo que me he estado aplicando ya como por, que será como por un mes y medio es, este de las pestañas, tienes, este es un cepillito así, mira. Me lo aplico, me lo aplico en la raíz de mis pestañas, de todas mis pestañas, todas las noches antes de dormir y lo dejo que se seque un poco. Se llama Grandel Lashes. Lo he estado aplicando en mis pestañas todas las noches. Tiene vitaminas y no sé, un montón de cosas que desconozco, pero dice que todas esas son para, son vitaminas para tus pestañas y para que te crezcan las pestañas y salgan nuevas. Y he estado aplicándolo todas las noches y no irrita tu párpado como si no te aplicaras nada, así amaneces. Y si me ha gustado bastante, yo siento que si me han crecido un poquito las pestañas también y han salido un poco nuevas. Bueno, también yo pienso que es con todo esto, esto es nada más un como, le llaman un boost para tus pestañas. Pero yo siento también que es por todos estos productos que he estado utilizando, tanto el colágeno este, tanto como las vitaminas de Sugar Bear. Y pues aparte, este es un extra y yo siento que sí ayuda. Yo lo compré en tamaño pequeño para tratarlo. Así me ha gustado bastante, sí, sí, siento mis pestañas un poco más largas y más tupidas. También los he aplicado en la ceja, que ellos tienen uno especial para la ceja, pero yo estuve comparando y son los mismos ingredientes. Y pues este mismo me lo aplico en la ceja y sí siento unos vellitos nuevos que me han salido muy, muy pequeños todavía, pero pues algo es nada. Y les quería hablar también que algo que he estado utilizando que este año y que me ha súper, súper encantado y estoy fascinada con él es este lápiz de cejas. Este lápiz de cejas que tiene su pincel angular es de la marca Hourglass en el color Ash. Me ha súper encantado, lo he utilizado cada vez que me hago mis cejas y se mira. Haz de cuenta que se ve como si no te aplicaras nada, no se ve la raya sobre tu ceja, no. Se adapta al color de tu ceja, de tus vellitos, de la ceja y la define muy, muy bien como si te la aplicaras en polvo, no deja esa raya así toda fea. Es un café, no café rojizo, un café como platinado. Como su color se llama Ash, pues así divino, se los recomiendo y está bien grande. A mí me gustan mucho los productos de Hourglass y quería tratar este y me súper encantó. Por último tengo este labial. Yo diría que es el nude perfecto para mí porque a mí me gustan mucho los colores nude para utilizar así de día cuando no tengo ningún evento, que nada más me quiero maquillar. Es este labial de Charlotte Tilbury. A mí como ya saben en mis videos me gusta mucho esa marca de Charlotte Tilbury. Este es uno mini, es en el color Pillow Talk. Yo diría que es el nude perfecto para mis labios. Ay, se ve divino y aparte dura y es cremosito. No tan cremoso pero sí, sí dura bastante y no es como los labiales de líquido, así divino. Bueno, también tengo el de Sexy Victoria de la misma marca de Charlotte Tilbury. Este es en tamaño más grande. También es de la misma fórmula pero este es un poquito más café, este es un poquito más tirándole a más rosita. Los dos son divinos. Este es Sexy Victoria y este es de Pillow Talk. Sin duda algunos son unos de mis favoritos para utilizar así de día. Bueno mis amigas, esto ha sido todo. Espero les hayan gustado algunos de mis productos favoritos. De que va del año. Si tienen alguna duda no duden en preguntarme. Y déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja. Ahí también voy a dejar todos los links en la caja de descripción por si los quieren comprar. Se los súper recomiendo. Y denle me gusta si les gustó este video. Y nos vemos en el próximo video. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y les mando muchos, muchos besos y abrazos a todas. Y que estén muy, muy bien.